Bien, vamos a empezar con las exposiciones. Kimberly, ya está activada. Ya, ¿puedo ver mi pantalla? Claro, ponlo en pantalla completa. Sí, ok, un poquito. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy me toca exponer sobre la película En busca de la felicidad. Para empezar, muchos se preguntan si pueden alcanzar el éxito partiendo de la nada. La objeción a esta pregunta se encuentra en Cris y en la película En busca de la felicidad. Un largometraje basado en hechos que pasaron de verdad en el difícil camino que pasó su protagonista, al que le da vida Will Smith, quien ofrece una imagen de superación y valor. Al analizar esta estupenda obra de la cinematografía, nos permite descubrir que el hombre puede elegir, que tiene la libertad para decidir qué camino tomar. Y nos da una hermosa lección de cómo un hombre que aún habiendo tocado fondo en su vida, sin pareja, sin trabajo, sin dinero, sin oportunidades, es capaz de creer en sí mismo, de ser consciente de lo que él puede. También se da cuenta que tenía una serie de elementos que le permitirían seguir adelante. Pese a las dificultades que la vida le ponía, poseía optimismo, sentía el humor, carisma, imaginación, oportunismo, amabilidad, creatividad y era agradecido. Prácticamente su lema era, yo tengo, yo puedo. También se da cuenta que tenía una capacidad de inteligencia muy grande, cosa que le devuelve su autoimagen como una persona capaz de salir adelante. La historia de Chris nos enseña que la perseverancia, el creer en uno mismo, el tener una autoestima elevada, el creer en lo que uno hace y en lo que uno es capaz, son piezas y elementos fundamentales de la elevación de una persona. Es una película extensa, que en su casi dos horas nos da una lección de vida. Nos enseña cómo en verdad y de verdad siempre se puede aspirar a lograr algo mucho mejor. Es el espejo de la vida misma, de todo aquello que nos puede suceder a cada uno de nosotros, y por eso es una película dura, profunda, que nos hace sufrir y enojar por todo lo que le toca pasar al protagonista y a su pequeño hijo. Pero espalda de este dolor, del sufrimiento de Chris, está la enseñanza final de que siempre se pueden escoger caminos que, aunque parezcan que están llenos de dificultades y luchas, conducen a un final feliz. Una de las mejores escenas para mí sucede en una cancha de baloncesto, cuando padre e hijo juegan. El pequeño encesta y se emociona, afirmando que será un gran jugador de baloncesto cuando sea grande. Chris le para los pies sobre el suelo, comparándole con él mismo, cosa que desmotiva al pequeño. Acto seguido piensa y le dice, hey, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿está bien? El pequeño contesta con un ligero, ok, Chris le vuelve a decir, si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacerlo, te dirán algo, pero, que tú tampoco puedes, pero tú tienes que hacerlo. Ese pequeño texto que dijo deberíamos grabarlo todos en nuestras mentes, ya que siempre habrán personas que tratarán de alejarte de tus metas y uno deberá luchar para lograrlas. El personaje que más me causó impacto a mí fue Chris, ya que a pesar de todas las cosas que pasó, como sabemos, su esposa lo dejó, tenía grandes deudas, lo desalojaron del lugar donde vivía y muchas cosas más, este personaje nunca se victimizó y siempre dio todo de sí para salir adelante junto con su pequeño hijo Christopher. Los valores que se aprecian son los siguientes, perseverancia, optimismo, amabilidad, inteligencia, seguridad y sinceridad, los cuales todos deberíamos ejercerlos a diario. En esta película también se pueden apreciar unos cuantos detalles, voy a mencionar los que me parecieron más interesantes. Para empezar, en varias ocasiones se aprecia esta fila de personas indigentes, las cuales muchos pensamos que eran personajes, pero se dice que fueron indigentes existentes de la zona, los cuales fueron pagados con un almuerzo y un poco de dinero. El segundo detalle, el cual muchos no notaron y algunos otros sí, fue cerca del final, donde se ve que estas dos personas se cruzan, se quedan hasta viéndose, siendo una Will, que interpreta a Chris en la película, y la otra el verdadero personaje. Ya para terminar, esta película nos enseña cómo una persona lucha contra todo mal, que le presenta la vida, y demuestra que es capaz de lograr aquello que tanto agrada. Gracias. Muy bien, Kimberly, muy bien, muy bien, muy bien expuesto, aplausos, algunos compañeritos quieren aplaudir, y está bien, está bien, muy buena exposición, muy buen análisis, ha manejado muy bien en los temas del lenguaje, parece que en dos años se han cambiado mucho ustedes, ¿no? Yo también, pero no se nota. Bien, a ver chicos, vamos a ponerle la notita mejoría a Kimberly, luego vienen las preguntas, ¿ya? Vamos a ver cómo va la otra exposición, parece que va a estar muy reñida las exposiciones. Vamos con Merino, ¿está Merino? ¿Ya se fue a almorzar? Ahí está Merino arriba, ¿no? Ya Merino, ¿va a responder con camarita, o va a ser igual? No, voy a compartir pantalla. Está de moda eso, ¿no? A ver. Sí, puede compartir, está activado. No se te escucha tu micro. Activa tu micro, hija. Ya. Ya. ¿Se me escucha ahora sí? Ya, ahora sí. Ya. Buenos días maestro, buenos días compañeros, mi nombre es Jenny Merino, de grado y sección quinto B de secundaria. En esta oportunidad, les vengo a hablar sobre la película En busca de la felicidad. Profesor, discúlpeme, creo que estoy teniendo problemas con el internet, porque no me está dejando compartir. A ver, a ver, a ver. Otra vez inténtelo, por favor. Me avisa si lo puedo compartir. Ya está. ¿Se me escucha, profe? Sí, sí. Ya, bueno, sigo. Voy a hablar sobre la película En busca de la felicidad. Personajes. Chris Danger, una persona luchadora que persiguió un sueño hasta conseguirlo. Christopher, un niño que tuvo que aprender y aceptar vivir con la falta de cariño de mamá. Linda, una persona que le importó poco o nada su hijo que decidió abandonarlo. Jai Tills, una persona que no era fácil ganar su confianza e empatía. Y Martin Fromm, un señor de edad que supo comprender las dificultades que tuvo Chris Danger. Análisis. ¿Se puede deducir de la película qué? Punto uno, que Chris es una persona que no se rinde tan fácilmente. Dos, que lucha contra los obstáculos que se le presenta en su camino y en la vida. Tres, se puede deducir que todo es posible, solo hay que tener voluntad. Un ejemplo sería que por más que no tenía dónde pasar la noche, después que lo botaron de su casa, del hotel, nunca se dio por vencido. Punto cuatro, esta película da un reflejo de la desigualdad social de la época. Como podemos observar en la película, mientras que había personas que despifarraban el dinero comprándose autos de lujo por la parte de Chris Danger, él sufría por la falta de dinero. Punto cinco, esta película se centra en relaciones humanas y sentimientos, ¿no? Aquí vemos que Chris Danger sufre en sus sentimientos, tiene preocupación, su estado de ánimo de caído. Punto seis, todo lo que se puede llegar a ser un, todo lo que puede llegar a ser un padre por un hijo, ¿no? Podemos ver que él logra, dona su sangre porque no tiene cómo solventar los gastos que tiene con su niño y aparte que tiene que arreglar una máquina que se ya es una exploradora de densidad de huesos portátil que vendía para sobrevivir. Punto siete, a lo mejor en la vida se te atraviesan obstáculos, pero siempre va a haber una manera de afrontarlos, ¿no? Como pudimos ver en la película, Chris Danger sufrió desde que lo atropellaron, se le perdió el zapato, que se sintió discriminado por su jefe, director de un programa de entrenamiento para corredores de bolsa que se llamaba Freaker, se sintió discriminado, ¿no? A él lo mandaron a hacer miles de cosas mientras que los otros tenían más ventaja para poder avanzar. Punto ocho, por otra parte me hizo pensar que en la película el trasfondo, el análisis, que si tienes dinero no eres feliz. Bueno, por una parte es cierto, porque por dinero muchas veces se discute, en varias partes de la película es lo que se aprecia. Por ejemplo, cuando Linda, la esposa, le dicen que debe la renta y él no tiene para solventar los gastos, ¿qué sucede? Discuten. Punto nueve, con una frase que me queda en la película cuando Chris Danger le dice a Christopher en una cancha de básquet, le dice nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Esa es una frase que me quedé pensando porque mientras vemos que Chris lucha por ser corredor de bolsa, Linda era la parte negativa con que le decía que ella no podía. Entonces, Chris Danger le quería inculcar a su hijo Christopher que siempre hay que perseguir tus sueños y nunca dejarse vencer. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Me da gusto porque las exposiciones al menos hasta ahora siendo las primeras, siendo las primeras están en un buen nivel. Las dos, Kimberly y Merino. Buen manejo de dicción, buen análisis, manejo de tecnología. Ustedes manejan más tecnología que nosotros, ¿no? muy bien. Qué gusto a eso. Eso levanta el ánimo a muchos. Bien, vamos con Pita. No sé si está Pita por ahí. Sí, estoy presente. Listo, Pita. Felicidades, profesor y compañeros en general. Hoy me ha tocado exponer sobre la película En busca de la felicidad. En la película podemos observar una sociedad extremadamente capitalista de los años 80, lo realista del mal sistema del país del sueño americano y los suburbios de la pobreza en su máxima expresión. Constantemente la película nos da motivos por las que el personaje debería darse por vencido, pero solo una razón para seguir adelante. Todos hemos tenido problemas y lo que nos hace diferente de otros es cómo nos enfrentamos. En nuestra elección sí decidimos enfrentar el problema o simplemente hacerlo en un lado, pero al final de cuentas será la suma de todas estas pruebas resueltas al estado de felicidad. Vemos cómo la perseverancia, en este caso Chris, busca la meta que se merece, da a entender que la misma persona es el núcleo de su felicidad. Veo cómo Chris pone de primera el desarrollo personal y emocional por encima del material. Chris convirtió las necesidades en potencial. uno de los aspectos simbólicos que vi en Chris fue su máquina de rayos X. Para mí eso fue un pasado que lo arrastraba y su hijo al lado representa la esperanza para seguir adelante. En conclusión sería como una balanza entre el amor y la necesidad económica. En la imagen final me parece interesante porque vemos que ya veíamos ya no vemos su escáner esa imagen que representaba su pasado. Lo vemos más relajado hablando del lenguaje corporal. Lo mismo vemos con el niño. Ya no lo trae cargando. También vemos cómo la inspiración de la película pasa por su costado. Para mí simboliza el futuro que tendría más adelante ellos dos en la película. Esta película no debe entender que la felicidad no depende de las condiciones. Se rige por nuestra actitud mental. Gracias. Muy bien. Y ustedes manejan mucho más tecnología que los profesores. Me doy cuenta o tendrán más tiempo. No lo sé. se cuenta eso en la exposición se cuenta la visión y se cuenta el tipo de análisis que han hecho por si acaso. Tres puntos. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestra amiga Loya. Ya. Ok. Voy a compartir pantalla. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy me ha tocado exponer sobre la película En busca de la felicidad. Introducción. Esta película está basada en hechos reales. Los personajes principales son Chris Gardner interpretado por Willie Smith y Christopher Gardner interpretado por J.D. Smith. Fue en 1981 en San Francisco. Análisis. El análisis empieza con el egoísmo de la madre quien abandona a su hijo y a su esposo por ir a buscar una felicidad que no sabemos si lo encontró. Yo no me explico cómo pudo dejar a su hijo bueno. Creo que la madre es la última persona que te abandonaría así le dieran lo que fuera. En esta película vemos una trama distinta ya que lo clásico es ver a la madre siempre en esa posición y los padres casi siempre son los que abandonan a su familia. En este caso el amor de un padre fue tan grande que él saca adelante a su hijo solo. Creo que incluye tanto que Chris no haya vivido con esa imagen paterna que él desde niño decidió que cuando tuviera hijos ellos lo conocerían que estarían cerca de su padre. Me parece que Chris era un excelente padre dedicado que siempre ponía a su hijo por delante y creo que Christopher ahorita se sentiría muy orgulloso y agradecido por tocarle un padre como Chris de una forma u otra él fue la motivación por la que Chris pudo ante la adversidad porque a pesar de todos los problemas económicos nunca se dio por vencido. Vi muchas veces como Christopher entendía por la situación que estaban pasando pero como cualquier niño hacía sus pataletas como cuando los botaron de donde vivían y él no quiso irse. Es sorprendente como por un tiempo parece que todo va bien que todo va tomando forma y pum todo se derrumba eso nos conmueve bueno a mí porque quienes no hemos pasado por eso creo que la mayoría diría que sí pero lo realmente sorprendente es como actúa ante el problema nunca se da por vencido aunque como cualquiera se sentiría abrumado como pasa en la escena que está durmiendo con su hijo en el baño público y de pronto tocan o tratan de abrir la puerta y él impide que entren con lágrimas en los ojos finalmente vemos que tantos sacrificios tiene recompensa le dieron el trabajo a Chris en la cara se le vio toda la felicidad todo el esfuerzo que los llevó a las lágrimas conclusión debemos seguir nuestros sueños luchar y no dejar que nadie nos diga que no podemos muchas veces tenemos que sacrificar para obtener lo que queremos muchos nos sentimos identificados con la trama porque todos tenemos problemas pero no todos lo solucionamos de la misma forma el éxito no es casualidad es trabajo duro perseverancia y amor por lo que hace gracias muy bien muy bien lo ya bien chicos estamos sobre la hora a ver si nos queda un minutito nos queda un minutito así que voy a entrar a ver si nos da el tiempo voy a entrar a la plataforma y voy a poner para que tú veas la nota que has sacado eso siempre lo hacemos que si el tiempo se acaba no hay problema puedes revisarlo dentro de 10 minutos de tu break entras a tu plataforma y va a aparecer la notita el internet está un poquito lento a ver un ratito ya un ratito mira justito fue el tiempo preciso quinto quinto que quinto de quinto de sexto grado curso lectura ahí está a ver lo voy a voy a compartir esto dando un minuto ya un minuto y terminamos todo solo quédate un minutito más ves esto ¿no es cierto? podría ponerte la nota acá en la práctica cuatro vamos a ponerla acá es igual es igual es igual vamos a poner la nota a ver Peralta ¿podés un micro por favor? apague su micro nuestra amiga Peralta tiene 15 hasta que tiene 15 quispe 16 mamani 13 13 ángulo 14 ore 15 vargas no sé qué ha pasado no quiere bajar vargas 13 y los expositores Rodríguez 17 Merino 17 Pita 17 y nuestra amiga Loia 17 ¿listo? ahí están sus notas del día de hoy dime a González González perdón si aquí está 15 guardamos la notita solo esperamos el examen recuerden el examen chicos es las tres últimas películas El niño que llama rayas El náufrago y En busca de la felicidad ahí hay que saber nivel literal y nivel inferencial que hemos hecho nos vemos en la siguiente clasecita no te quito más cuídense nos vemos muy buena exposición muy buena exposición gracias no te quito más no te quito más Gracias.